Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simunoka con Mosca Hoy día no voy a hacer ningún video especial sobre este cuchillo Estoy haciendo un video para venderlo Lo he ocupado muy poco en los últimos meses Y he estado viendo otros cuchillos que quiero comprar Y como lo he usado poco, es que lo voy a vender El cuchillo que ven acá es el Boker Plask Awakened Diseñado por Lucas Burnley Es un cuchillo hecho en acero Aus 8 La hoja es de 3,5 pulgadas o 9 centímetros Pesa 4.2 onzas Lo que vendrían siendo algo así como 118 gramos La cacha es de mi carta Mi carta más o menos verde Tiene un lanja que le agregué No ha sido afilado El filo es el de fábrica Además de decir Aus 8 ya debajo Tiene un número de serie Y el número de serie de este cuchillo es el 1492 Es un liner lock Está perfectamente centrado Además está montado en rodamientos Conocido como el sistema IKBS El valor de este cuchillo va a estar publicado en la descripción del video Si quieren comprarlo Si quieren comprarlo Me pueden contactar a través del grupo de Facebook Simonuca con Mosca De mi cuenta en Instagram Simonuca De mi cuenta en Twitter Simonuca O a través del canal El cuchillo como les decía Bueno incluye el cuchillo El lanja que le hice La caja original Con el papel de la garantía Y esta caja además Va dentro de esta otra caja Si quieren saber O averiguar más en internet El modelo en particular Es el 01BO291 Así que si están interesados Háganmelo saber O si saben de alguien que está interesado Compártanle este video Dentro del canal Tengo una sección Ventas En donde publico Todas las cosas que vendo Pueden encontrar ahí Otros cuchillos Entiendo que todavía está a la venta El Spyderco para Militari 2 Y el Easy Avispa con Acero D2 Eso era todo Si les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!